Apartado de dieta. Para dieta le daremos a nuevo. Aquí nos aparece un mensaje en el que hay una dieta que no se ha guardado. En este caso, como no deseamos continuar con esa dieta, le damos a cancelar. Aquí pondremos el nombre de la dieta, en este caso dieta para José. En contenido tenemos el apartado de el día, la información de ese día en concreto y la ingesta. En este caso vamos a añadir una ingesta que sería el desayuno. En añadir contenido añadimos ingrediente, en este caso vamos a buscar un pan de molde. Abajo nos aparece la cantidad de pan de molde, en este caso sería 31,5 una rebanada, pues si quisiéramos poner dos sería el doble. Con la información de hidratos, proteínas y lípidos. En este caso el huevo, un huevo corresponde a 45 gramos. Luego si le damos a añadir ingesta, añadiremos más ingesta, en este caso la comida y la cena. En la cena vamos a añadir una receta. En receta nos aparecerá toda la receta subida en Nutrimil, donde podremos buscar por etiqueta, tiene diferentes tipos de etiquetas, apto para, si es vegano o vegetariano y la intolerancia. Si le damos a la idea de información nos aparecerá toda la información de los ingredientes de dicha receta. En este caso, en etiqueta vamos a buscar por patata. Nos aparecerán todas las recetas que contengan patata. Hemos añadido una ensalada de patata y atún con ketchup. Ahora la comida, buscamos por etiqueta otra receta. En este caso vamos a buscar lenteja, filtramos y la que más ajuste al paciente. Aquí nos aparece la información nutricional de el día. Aquí podremos ajustar el valor nutricional de hidratos, proteínas y lípidos y el objetivo. Una vez ya tengamos el día hecho, la daremos a duplicar. En este caso, como quiero crear 7 días, duplicaré hasta el día 7, lo que correspondería a una semana de dieta. Al duplicar, se duplica todo el contenido, tanto desayuno, como comida, como cena. A partir de aquí, ya tienes bastante trabajo adelantado y lo único que tendrás que hacer será modificar los ingredientes y la receta para que el paciente tenga mucho más variedad en su alimentación y no repita comer siempre lo mismo. En este caso, en esta comida, hemos eliminado la receta anterior y ahora vamos a añadir una crema de batata. Las recetas también son totalmente editables. Es decir, en esta crema de batata, lo que vamos a hacer es eliminar la batata y añadir patata. Porque imagínate que al cliente la patata no le gusta. Pues de aquí añadiríamos la patata, se ajustarían proteínas, lípido y grasa y eliminaríamos la batata. Y de nuevo se reajustaría. Si le damos a guardar, se guardará toda la información. Al darle a guardar, nos aparecerá un botón de duplicado, donde podremos darle a duplicar para duplicar esta plantilla y tener más plantillas para futuros clientes.